Tiene la palabra el diputado Javier David. Gracias, Presidente. Mire, creo que no podemos tratar este presupuesto sin ponerlo en el contexto en el que lo estamos haciendo. No es un presupuesto más, es el último presupuesto de una gestión de 4 años en donde se ha fracasado en prácticamente todos los objetivos económicos y se ha incumplido la mayoría de las promesas para con el pueblo argentino. Vamos a terminar con una inflación promedio este año de más del 32%, con casi posiblemente más del 45% al final del año, y para el año que viene una inflación del 34,8%. Una deuda del 87% del PBI para el 2018 y del 75% para el año que viene, siempre y cuando se cumplan las pautas de un decrecimiento del 0,5. Más de 100% de devaluación en los últimos 12 meses. Una caída en el crecimiento de este año del 2,4% y del último semestre de más del 4%, una inversión que se va a reducir o va a ser la segunda mayor reducción de la inversión desde el año 2009. Un déficit fiscal ocupado principalmente por los intereses de la deuda, tasas de interés de más del 50% y en algunos casos, en el descuento de cheques o en lo que tiene que ver con descubiertos, en algunos lugares de más del 100%. Una pobreza que aumenta, mayor desempleo y por si fuera poco, la aparición del Fondo Monetario Internacional. Creo que hay que entender que este es un problema de gestión, que esto es un problema de diagnósticos equivocados, un problema de medidas y modelos que no han funcionado en los últimos años. Podemos hablar de herencia, podemos hablar del contexto internacional de la sequía de este año, pero en definitiva sería mentirnos a nosotros mismos. Aquí hubo un problema de gestión. Esta idea de que porque Macri era presidente se arreglaban todos los problemas, iban a confiar en nosotros, iban a venir las inversiones, casi como que eso pasó a ser el plan económico del gobierno y fracasó claramente. Y hay mucha gente frustrada, mucha gente desencantada, mucha gente enojada, inclusive argentinos que han votado a este gobierno. Y me parece que ahí viene la mayor discusión que plantea el presupuesto, que es cómo salimos de la crisis. El gobierno está planteando un ajuste feroz, 3% de reducción del déficit, 3% del PBI, de un solo saque que va a profundizar una situación en la Argentina que ya le pega fuertemente a la gran mayoría. Nosotros creemos que se sale de otra manera. Me parece que la historia argentina demuestra que se sale tratando de que la gente tenga unos pesos en el bolsillo, que haya movimiento económico en los lugares, que podamos consumir, que los comercios puedan vender, que pueda haber un poco de progresividad en la medida que podamos lograr que el sector público y el sector privado acompañen este camino. No es lo que plantea el presupuesto. Ya se ha dicho acá, yo no voy a repetir, las enormes reducciones en vivienda, en educación, en los subsidios económicos. Para muestra basta esta decisión, para mí absolutamente equivocada, de eliminar lo que era el fondo de la soja como sistema automático de distribución para hacer obras rápidamente. Este presupuesto plantea volver a una presión impositiva enorme. Volvemos para atrás lo mismo que discutimos en los últimos dos años, de tratar de aliviar la presión impositiva, pegándole fuertemente nuevamente a la clase media argentina. Reducir la inversión. Creo que el presupuesto se reduce en dos grandes objetivos. El primero es pagar la deuda. Es un presupuesto, casi diría que el plan de gobierno dejó de tener otro sentido que mostrar externamente que se puede pagar la deuda. Y hacia eso va el presupuesto. Pero además nos piden esfuerzo. Todos los días se le pide a los argentinos mayores esfuerzos. Y sin embargo, como lo han dicho algunos diputados acá, el presupuesto mantiene claramente sus sectores de interés. Uno puede mirar en dónde bajan la gran mayoría de las partidas y cuáles son aquellas que se mantienen o incluso suben y nos vamos a dar cuenta dónde tiene el gobierno sus sectores de interés. Hay un subsidio de 500 millones de dólares para el sector energético, que tiene que ver, perdón, no es un subsidio, es un cupo fiscal de 500 millones de dólares. Son 20.000 millones, mientras le reducimos a los intendentes 20.000 millones de pesos en obra, si mantenemos cupos fiscales, si mantenemos promociones que permiten que más empresas se hagan de recursos del Estado. Lo mismo pasa con el desarrollo territorial. Ya lo dijo acá el diputado Lutón, un ejemplo, la provincia de Buenos Aires e incluso la capital federal, y sobre todo esta última, con los mejores indicadores del país, viene siendo la gran beneficiada. Este año el jefe de gabinete informó, van a gastar o invertir más de 7.000 millones de pesos en el Paseo del Bajo. No son obras que se pueden parar un poquito, no son obras que se pueden postergar. ¿Por qué siempre esta constante obsesión por hacer determinadas obras, como la que acabo de mencionar, o el famoso soterramiento del Sarmiento? El YARAF informó que también la provincia de Buenos Aires y la capital son los que más coparticipación han recibido en este tiempo. Lo mismo pasa con los servicios públicos, y lo mismo pasa con los fondos discrecionales, es esto que bajo el gran título de promoción comunitaria, de acción social, de mejora del trabajo, cuando uno mira el desagregado, se ve que se entregan discrecionalmente, y normalmente por cuestiones políticas, y normalmente van a parar a los lugares en donde cambiemos gobierna. Entonces es muy difícil pedirle a la gente cada vez más ajuste, mientras tanto tenemos este tipo de presupuesto. Yo siento la obligación, Presidente, de rechazar este presupuesto. No porque vaya a cambiar la realidad, ni de lo que discutimos hoy, ni que mi voto vaya a servir posiblemente para cambiar este presupuesto. Pero sí porque creo que con ese rechazo voy a representar lo que sienten la gran mayoría de los salteños, lo que sienten los jubilados que no quieren que le metan más la mano en el bolsillo. Los trabajadores que en muchos casos han perdido su poder adquisitivo y en otros han perdido directamente el empleo. Las pymes con su suba de tarifas, de tasas, con la suba de los combustibles. Los chicos que no comen, pero que ven que funcionarios hablan de lo que pasa en el mundo o de lo que nos dicen de afuera. Las provincias que otra vez van a asumir enormes cargas que sabemos que en el futuro van a ser en muchos casos la carga que van a tener que asumir sin tener los recursos para pagarlos. Porque hoy hacen una cuenta de más menos. Pero mañana no va a estar. Ya termino, Presidente. Medio minuto. Los intendentes que le hemos sacado la posibilidad de hacer obras. Las familias que no acceden a las viviendas o que han sido estafadas por las famosas uvas. Los productores que de nuevo tienen retenciones y en el interior sin tener en cuenta si están lejos de puerto, si hacen 300 hectáreas o tienen 10.000, si hacen soja o hacen chía. Mire, Presidente, y con esto termino. Creo que hoy votar en contra de este presupuesto es representar a millones de argentinos a lo largo y ancho del país que están cansados de hacer un esfuerzo que se le viene pidiendo sin ningún resultado. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.